¡Hola, Reyes! ¡Vamos a ver la primer cumbia del Perú! Vamos a agarrar pareja y que se abra la rueda porque ha llegado el momento de trabajar la primer cumbia del Perú y se la quiero dedicar a aquellas mujeres guapas, chulas, pero que son traiciones ¡Cumbia! ¡Abrazo! ¡Báilale a mi osito Vázquez! ¿Cómo dicen? ¡Así! ¡Para mi niña Mari de tu chamaco el Mísera! ¡Llegaron los seticientos siempre famosos de brazo! ¡Cumbia! ¿Cómo dices? ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Ahí estás! ¡Ya viene amor contaminado, eh! ¡¿Qué dices? ¡Sabroso! ¡Ahí están los niños Tepas! ¡El ojo! ¡El fato! ¡Gira lo borracho! ¡Cumbia! ¡Cómo dices! ¡Tema para mis hermosas cachulas! ¡Mis ocho! ¡Para mi hermosa Leilani! ¡Qué guapa es esta noche! ¡Así! ¡Egañaste ya lo sé! ¡Cómo dices! A pesar que te quería A pesar que lo deseé Esa noche pantas 13 Aguacate Así Sopras 17 Los pelones Ya llegaron niños de la luz ¡Vamos! ¡Gabacha! Siempre famoso ¡Sabrosos! ¡Cumbia! ¿Cómo dices? ¡Cumbia! ¡Ahí está bien el bocarras! ¡Qué chulo, qué guapo! ¡También pagarás mi error! ¡Ya se van las ruedas, eh! ¡Eso algún día también pagarás mi error! ¡San Juanito de Payones o latinos! ¡Latinos! ¡El COA! ¡Gabilan, Unice, Jonathan! ¡Dote, Mocho, Tito! ¡Para mi bebé! ¡El Chep! ¡Atención a los pantas malajos siempre! ¡Así! ¡Ese arroz! ¡Con, con, 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 con! ¡Con, con, 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 con! ¡Cumbia! ¡Échale sabroso! ¡Para mi sachi! ¡Mira cómo rince! ¡Cumbia! ¡Para Atrapatón y te baila Chaparrita Dano! ¡Sabroso! ¡Chicos malos barrio del rincón! ¡Canguis! Para mi banda selecta Quedaron chicos revelación Locos MX peluchos locos Chicos de Danibana RPB Armas solideras Los niños sin dinero Ellos interactivos amistad por él Magos 13 chicos patria Chabajo mis zorro más pachucas 13 Agelmanía, vagosenses, sucesionados Orgullosamente sonidos famosos Dice Ese famoso arroz Todos los fantasmas locos Así Cucu, 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 cucu Ya se va la cumbia del Perú Niños callequeros La hermosa Dano, niña Javi, voy 53 Siempre de corazón ¿Cómo dice? Te extrañaste ya lo sé Sabroso Pensar que te quería Pensar que lo ves Todos los pelones al top Sombra 18 de corazón Sabroso Cariño Dice Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu Pochito de Saltilpa Seca Te quiero Si Barrios Unidos Sombra Dice Chiquis Mechiceras Jomitos Locos Barrios Sentantes Fuerza ebria Jodillos de Yadipel Espinolos La Habana de Hidalgo Siempre de corazón Ya se va Niños de Cristales Frijolitos Su amor Ceci Cucu, cucu Cumbia Su pequeña Zay Amor, amor, amor El más poderoso Ya se va Papi Riz Esta noche Primoz Mendoza Para Llovas El Quique Talacha Son y Fechus Tema dedicado a Michojo Poderosos El Gonzo El Chaquito Dice Ya se va Ya se va Sabroso Cucu, cucu, cucu Cumbia Cucu, cumbia Ya se va la rola Ya se va Cumbia 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 del Perú Oren en mierda Los muertos Maldotos Cucu, cucu Cumbia Ya se va Cucu Cumbia allá están mis amigos algo del Perú para pelones contigo de corazón son las 18 en este programa